Muy buenos días, mis queridos amigos. Aquí ya estamos nuevamente con Desayunando con la Palabra de Dios con tu amigo y hermano Carlos Cabrera. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo capítulo 91, verso 1 y 2. ¿Al que vosotros adoráis? Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hechos capítulo 17, verso 23. Y el título de nuestra reflexión en esta mañana se titula La Sombra. Entre las imágenes empleadas en la Biblia, la sombra a menudo es una protección. Bienvenida para el pobre y el miserable. Dios es una sombra contra el calor. Isaías capítulo 25, verso 4. David se sentía seguro junto a Dios. En la sombra de tus alas me ampararé. En la sombra de tus alas me regocijaré. Salmos capítulo 57, verso 1. Y Salmos capítulo 63, verso 7. Pero la sombra, opuestas a la luz, a menudo provoca el miedo de la noche, de las tinieblas, de la muerte. Jod tenía miedo de ir y no volver. De la tierra, de las tinieblas y de las sombras de muerte. Jod capítulo 10, verso 21. A menudo, la sombra insinúa el misterio. Veo una sombra que se mueve en la calle, pero no puedo reconocer a la persona. Es imposible conocer perfectamente a nuestro prójimo. Pero cuando queremos conocer a Dios, nos sentimos aún más incapaces. En la Biblia, a veces la sombra sugiere realidades del ámbito espiritual que todavía no habían sido totalmente reveladas. Desde la venida de Jesús, Dios se dio plenamente a conocer. En Jesús pasamos de la sombra a la realidad. Pues Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreo capítulo 1, verso 3. Dios se revela como el Hijo y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 15, verso 6. Mediante la fe podemos contemplar a Dios en la persona de Cristo. ¿Quién nos dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan capítulo 14, verso 9. Jesús nos revela quién es Dios. Un Dios de perdón que salva al hombre perdido. Cuida de él y lo lleva a su presencia a partir de ahora mismo. Pues es un Dios de luz y de amor. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.